Y tengan en cuenta lo siguiente, iniciar un nuevo año no quiere decir que automáticamente suben los arriendos. El gremio inmobiliario explicó que el único incremento autorizado es el del IPC, pero ojo, a partir de la fecha de vencimiento de los contratos, ya sean escritos o verbales. Al iniciar el año, muchas de las personas asumen que el valor del canon de arrendamiento también sube. Sin embargo, el único valor autorizado es el incremento del IPC y solo aplica en la fecha de vencimiento del contrato. Yo antes pagaba de arriendo un millón 100 mil pesos, ahora me subieron 40 mil pesos más. Sé que sube lo que sube el gobierno, me dijeron, no sé, pues estoy pagando 850 en estos momentos y no sé cuánto miran a subir. Dudas como estas hicieron que el sector inmobiliario prendiera las alarmas para evitar que, por desconocimiento o por abuso, arrendadores cobren de más. El llamado es a que todos, absolutamente todos, inmobiliarias, propietarios que tienen sus cosas directamente, que únicamente se suban los incrementos y se suban los inmuebles a partir de los vencimientos de contrato. Favor revisar en los contratos de arrendamiento, iniciación y vencimientos de cada uno. Desde el gremio consideramos importante aclarar que el anuncio del IPC no implica un incremento automático en los cánones. El incremento opera cada 12 meses de ejecución de los contratos, es decir, si su contrato inició en noviembre del 2021, el incremento operará en noviembre del 2022 de conformidad con ese IPC anunciado. Según el Banco de la República, el IPC, que será anunciado por el DANA en las próximas horas, estará alrededor del 5,3%. ¡Gracias!